Cuando mi amor Yo te di de compasión que te adoraba Más solo fuiste para mí una ilusión desesperada Cuando en el juego del amor me traicionaste No, 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 no Hoy para mí ya tú no significas nada Más te deseo buena suerte en tu camino Que seas feliz en tus andanzas por el mundo Que seas feliz en tu camino Que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz Mira en tu camino Que seas feliz en tu camino Yo te di de que te amaba Más no sé si es promesa de amor Que seas feliz en tu camino Tantas cosas que me hiciste Y yo no, 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 no te olvido Que seas feliz en tu camino Que seas feliz en tu camino Caminando por la playa Tu papá va a meter un kilo Que seas feliz en tu camino No, 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 no te olvido Más rica yo te lo digo Que seas feliz en tu camino Y que seas feliz en tu camino Y que seas feliz en tu camino Y yo te digo Que seas feliz en tu camino Y recuerde Y recuerde Que nos acercan con fiel Y vuelve Y vuelve Que seas feliz en tu camino Que seas feliz en tu camino Tu perdiste con el tiempo Y yo gané con la aventura de amor Que seas feliz en tu camino Que seas feliz, que seas feliz Oye y ya yo termino Que seas feliz en tu camino Y yo te olvido